Atención, porque hay novedades en la causa de la masacre de San Miguel del Monte. Exhumaron el cuerpo de una de las víctimas, Camila, en Florencio Barilla. Está nuestro compañero Sebastián Domenech. Hola, Sebastián. ¿Qué tal, Lore? Buenos días. Estamos trabajando directamente acá en la morgue judicial de Lomas de Zamora. Fíjate, lo que estamos viendo ahora es la ambulancia donde está el cuerpo de Camila, que lo exhumaron más temprano, hoy a la mañana, allá en Monte, donde estaba enterrado. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, el equipo de criminalística y estudios forenses de la Gendarmería Nacional. El personal ya bajó, ya están todos dispuestos, ya están todos listos. Fíjate en la entrada de la morgue, ya incluso algunos médicos que van saliendo y entrando porque están ajustando los últimos detalles para el momento en que van a sacar el cuerpo y van a hacer la reautopsia. Recordemos que esto tiene que ver con una decisión de la justicia, con el ok de la familia de Yamila, por ejemplo, que es la mamá de Camila, dio el ok para que saquen el cuerpito de la nena otra vez, ¿no? Porque es que las dudas están desde el primer día en que empezó a trabajar la Gendarmería Nacional. Claro, claro. La operación de autopsia fue la primera, en realidad, al cuerpo de Camila. Y entonces después lo despidieron, su familia, se hizo el velorio, inhumaron el cuerpo y después empezaron las dudas. Después empezó a trabajar la Gendarmería. Exacto. Después se supo que Gonzalo había sido baleado, se supo todo el encubrimiento, todo lo que realmente había ocurrido y entonces la decisión de la justicia tiene que ver con esto. Acaban de exhumar entonces el cuerpo, lo trajeron de monte a este lugar y finalmente, bueno, acá va a ser en la morgue judicial de Lomas de Zamora la autopsia, la reautopsia para establecer si ella también fue baleada. Fijate, una de las médicas que sale también a verificar que sea el traslado del cuerpo en estos momentos. Claro, el tema es que Camila iba sentada atrás en el Fiat 147. Eso me estaba preguntando. Recordemos que Gonzalo recibió un balazo en el glúteo. Claro, no, que para la investigación estoy pensando que probablemente Camila iba muy pegada a Gonzalo, por eso las dudas de si ha recibido un impacto o no y la desconfianza para con esta primera autopsia o de las primeras que hizo la policía, que ahora está absolutamente apartada de la investigación. Entonces, por un lado seguro que Camila está... Sí, el caso de que está en la puerta es... Sí, decime. No, porque, qué simbólico todo esto, ¿no? Porque está el fotógrafo que va a trabajar en la autopsia y es fundamental, no solo los médicos forenses y demás, el fotógrafo que va a tratar de establecer con documentación fotográfica justamente todo esto que estás hablando vos, el tema de los balazos, si realmente ella recibió el balazo también como Gonzalo en la parte detrás de su cuerpo. En realidad, porque se dice que pudo haber recibido el balazo en la zona de la espalda, por cómo terminó validado también el auto, ¿no? Bueno, y eso también tratará de determinar hasta dónde las víctimas mueren por el choque o mueren producto de un proyectil. Punto uno. Punto dos, Sebastián, se llega a descubrir que fue manipulada la autopsia y es un escándalo. Sí, sí, sí. Porque ya habría peritos de la fuerza policial involucrados. Sí, 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 ya sería lo máximo, ¿no? Porque si ya imaginamos que intentaron ocultar los casquillos que nos encontró una mujer en la escena del hecho, que cambiaron el acta, que dijeron cosas que no son en cuanto a no solo cómo ocurrió todo, sino que no, yo llegué, hice horas cobres, como dijo mi Cusi, y yo no estaba, yo tampoco estaba, no tengo nada que ver, y se empezaron a lavar las manos entre ellos. Bueno, ahora, llegar a pensar esto, de que pudieron haber cambiado el resultado de la autopsia, que en realidad Camila, lamentablemente, pudo haber sido baleada y que en realidad no figuraba eso en la primera autopsia, es un escándalo, y por supuesto que esto no debe terminar acá. ¿Vos te acordás, Sebastián? Si esto es real, obviamente, que no... Sí. ¿Te acordás que desde el primer momento había un trascendido, incluso hubo quienes hablaron, que no señalaban que Gonzalo tenía el arma, sino que decían una chica, una mujer? Fue como una confusión, pero hubo un trascendido de que había sido una mujer la que había recibido un proyectil. Probablemente la investigación tenga fuertes sospechas, no certezas, por eso, bueno, esto se le ha explicado a la familia y la familia aceptó la exhumación del cuerpo. Sí, 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 obviamente. De hecho, yo pude hablar fuera de cámara con Janina, la mamá de Camila, y cuando todavía se conocía esa versión que decía que ella pudo haber sido la chica baleada, y no Gonzalo, ella decía, yo no pienso sacar el cuerpo de mi hija de la tierra, ya lo despedí. Y entonces estaba la duda judicial, y obviamente muy importante, pero había que saber si fue baleada. Bueno, si se confirma que otro chico sí, tal vez nosotros no saquemos el cuerpito, pero ahora, fíjate, se confirmó que fue Gonzalo el baleado, sin embargo, ella, junto a sus abogados y la justicia del fiscal, deciden que es la decisión más importante por esto, porque estamos hablando de un hecho gravísimo de encubrimiento en caso de confirmarse el balazo para Camila. Bueno, vemos Gendarmería Nacional, lo que significa que la bonaerencia ha sido apartada de estas pericias, de estos trabajos, de esta situación tan espantosa, tan espantosa, donde se pone bajo la lupa lo siguiente, quienes deberían cuidarnos, terminan desencadenando esta tragedia, este desastre.